El manejo ambiental está definido en las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mientras hacemos la obra tenemos que cuidar esos recursos naturales, solamente se hace aprovechamiento de lo que está autorizado por las autoridades ambientales. El reciclaje también se practica en los frentes de obra y en todas las dependencias de Consol y la Concesionaria Ruta del Sol. Se disponen en los diferentes frentes de obra puntos ecológicos o canecas con diferentes colores para la diferenciación de esos residuos. También hacemos manejo de materiales de construcción, entonces se cubren los materiales que puedan generar emisiones atmosféricas o los otros simplemente se acopian, se señalizan precisamente para que no generen estorbos en la obra o no generen ningún tipo de afectación o de impacto. La fauna y la flora de la región también se respetan en la construcción de la vía. Hacemos ahuyentamiento de fauna para precisamente no llegar a intervenirla, se hace señalización de las áreas para que no se haga afectaciones en áreas diferentes a las autorizadas y de esa manera precisamente dar un manejo adecuado a la intervención en las zonas. Una línea de base y monitoreos constantes permite construir la obra con responsabilidad ambiental. Hasta el momento nosotros contamos con una línea base que nos permite saber la calidad del agua en las corrientes por las que vamos a cruzar o las que vamos a utilizar, monitoreos de calidad del aire también en la zona, precisamente para tener el estado inicial. Nosotros tenemos permiso de concesión de aguas, pero necesitamos evaluar que la fuente sí nos tenga el caudal permitido para hacer las captaciones. También se está definiendo con Corpo Cesar la forma en la que se deben hacer las compensaciones ambientales. Actualmente estamos ya por iniciar una fase de concertación con Corpo Cesar, que es la Autoridad Ambiental Regional, para definir las compensaciones ambientales del proyecto, donde se van a ejecutar, en qué condiciones, cuántas especies. En 2016 se continúa el trabajo de ahuyentamiento, rescate de fauna y de plántulas de especies importantes con el fin de adecuar las áreas donde se adelantarán las obras.